El Kenworth K220 no es simplemente otro camión en el camino, es una leyenda viva, una evolución del icónico K100, valor donado con el prestigioso título del camión del año Australasia en 2023, con ustedes Kenworth K220 de siguiente nivel. Desde las bulliciosas oficinas hasta los senderos polvorientos de Australia, la creación del Kenworth K220 fue un viaje no solo de ingeniería, sino también de empatía y comprensión de las necesidades de los conductores y propietarios de camiones en toda Australia. El viaje de Pacara con este proyecto comenzó hace años, en los árboles de 2019, cuando la empresa se embarcó en una misión, descubrir los deseos y necesidades de sus clientes en todos los rincones del país. Quieras únicas sirvieron como el vehículo perfecto para absorber las opiniones y aspiraciones de una amplia gama de conductores, permitiendo a Kenworth adaptar su nuevo modelo a las exigencias reales del terreno australiano. El punto culminante llegó en mayo del 2021, cuando el equipo de la firma invitó a sus clientes al corazón mismo de la creación, el Centro de Desarrollo de Kenworth, ahí cada cliente fue recibido con los brazos abiertos y tuvo la oportunidad de evaluar y aprobar la siguiente creación de PACAR, el K220 Next Level, un que habían diseñado a medida para enfrentar los desafíos únicos de las carreteras australianas. El Kenworth K220 es un vehículo único en su clase, fusionando un diseño cabover tipo europeo con un tren motriz de esencia americana. Equipado con motores cómics X15 Euro 6 y Euro 5 que ofrecen una potencia impresionante que va desde 485 hasta 625 caballos de potencia y un torque de 1650 hasta 2050 libras-pie. Ese camión está preparado para cualquier desafío que se le presente, ya sea que está equipado con una transmisión manual y tono o una transmisión manual automatizada Endurant XD Pro de 18 velocidades, el K220 ofrece un rendimiento incomparable y una confiabilidad inigualable en cualquier situación. El K220 continúa el legado de su predecesor, el K200. Siendo un líder indiscutible en versatilidad en las carreteras australianas, desde su imponente presencia exterior hasta su interior meticulosamente diseñado, este camión encarna la esencia misma de la nostalgia. Una vez dentro de la cabina del K220, se revela un mundo de posibilidades. Con opciones que van desde configuraciones 6x4 hasta 10x6 y clasificaciones de masa de combinación bruta que desafían los límites, este camión se adapta a las necesidades específicas de cualquier tarea que se le asigne. Además, la atención al detalle es evidente en cada rincón, con amplias opciones de almacenamiento, literas cómodas y un diseño ergonómico que prioriza la comodidad del conductor. Tanto así, que el nuevo sistema de control climático ofrece un 61% más de flujo de aire. Pero lo que realmente distingue al Kenworth K220 es su tecnología de vanguardia. Con un nuevo paquete eléctrico que integra funciones de seguridad y telemática de última generación, este camión está a la vanguardia de la industria en términos de seguridad y conectividad. Los farros LED y el panel de instrumentos digital de 15 pulgadas no solo mejoran la visibilidad y la accesibilidad, sino que también reflejan la directriz de este mastodonte. Hablando de innovación, la nueva transmisión automatizada Endurant XD Pro de 18 velocidades representa un verdadero punto de inflexión en la industria del transporte. Diseñada para mejorar la eficiencia y reducir los costos de mantenimiento, esta transmisión eleva el rendimiento del K220 a nuevas alturas, asegurando una conducción suave y eficiente en todo momento. Pero más allá de todas las características técnicas y especificaciones impresionantes, es lo que realmente distingue. El K220 es su capacidad para trabajar duro y trabajar bien. Desde décadas atrás, los camiones K220 han sido sinónimo de resistencia y confiabilidad. El K220 no es una excepción. Con su diseño robusto, su tecnología de vanguardia y su enfoque centrado en el conductor, este camión está preparado para superar cualquier desafío que se le presente, llevando el legado de K220 hacia el futuro con orgullo y determinación. Por otro lado, inevitablemente nos salta la pregunta sobre la posible llegada de este vehículo a América del Norte. Lamentablemente, debo desilusionarte. Este tractocamión está reservado exclusivamente para las carreteras australianas. Sin embargo, hay una pregunta más intrigante que deberíamos considerar. ¿Será este el último cambio de imagen importante que veremos en esta serie tan emblemática? La respuesta en este momento nos lleva a explorar la importancia fundamental de los mercados australianos y neozelandeses en la evolución y continuidad de este linaje de vehículos, lugar donde la serie K ha encontrado su nicho y su razón de ser. Somos sinceros, en estas regiones, la serie K ha sido fundamental para el transporte de carga pesada, especialmente con esos gigantes llamados V-Dobles. Sin la demanda y las condiciones adecuadas en estas áreas, es probable que la serie K se hubiera quedado en el olvido hace tiempo, especialmente cuando las leyes de longitud en América del Norte favorecían a otro tipo de camiones. En definitiva, la serie K de Kenworth se va a desafiando las expectativas. Su historia está entrelazada con las dinámicas únicas de los mercados australianos y neozelandeses, recordándonos que, en este vasto universo de la industria del transporte pesado, la adaptación y la respuesta a las necesidades locales son clave para la supervivencia y la prosperidad de cualquier modelo marca. Camarada, ¿y a ti también este K220 te recuerda al K100? Si es así, déjamelo en los comentarios. Por último, no lo olvides, como tú bien sabes, yo soy tu amigo, Luis Ailes Naya y estás en Kilómetros Recorridos.